Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego Espirito y estamos en una nueva noticia Pues no, de verdad Sinceramente, tengo que reconocerlo Mmm... Nos la han colado, y particularmente A mi, por haber anunciado El video anterior Se había colado como una filtración En los foros de Reddit y era totalmente Mentira Así que, cuando hago unas cosas bien Tengo que reconocerlo, y cuando hago las cosas más Soy el primero que digo que hago las cosas mal Y de verdad, os tengo que pedir disculpas a todos El video de la filtración De esta tarde ha sido totalmente fake Y... Una cagada realmente enorme Así que, ni Diablo 3 Ni Gravity Rush Ni nada por el estilo, y mira que toda la gente Estábamos ya con que iba a ser Diablo 3 No solo yo, sino la prensa, eh Pues bueno, atentos, porque Se han anunciado los juegos de octubre Y son nada más y nada menos Que viernes 13 El juego Y Laser League Nada más y nada menos Que estos dos juegos Es la información Que... Pues bueno, se acaba de anunciar Y a... Y nada, espero que... Que la apoyéis como siempre Eh... Así que... Mines de disculpas Para todos aquellos que... Que esos... Os hayáis visto el video anterior Y os hayáis creado ilusiones No era mi intención Así que estos dos son juegos Los que van a llegar Eh... Se acaba de anunciar Eh... Nada en... Nada Se acaba de anunciar ahora Así que solamente Han anunciado estos juegos Y supongo que Los juegos de... Que vendrán Para Playstation Vita Y todo esto Pues se anunciarán Un poquito más tarde Así que Muchas gracias a todos Por estar ahí De hecho Esperad un segundo Porque se está... Esto es ya O sea La información es esta De momento La que han anunciado Los videos que han anunciado Solo incluyen estos dos juegos No incluyen otros más Ya sabéis que poco a poco Van a ir Dejando de lado Van a dar juegos De distintas regiones Y juegos independientes Pero Seguramente los más importantes Son estos Gracias Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Y disculpas de nuevo Chao Chau Chau